Ey Fer, sensata en el remix Haciendo música en la casa Axel Karam baby Ey, no lo pare, quiebre su cintura Ey, sube, sube la temperatura Ey, no lo pare, quiebre su cintura Ey, este ritmo es una locura Ey, no lo pare, quiebre su cintura Ey, sube, sube la temperatura Ey, no lo pare, quiebre su cintura Ey, este ritmo es una locura Y si lo ponemos en esa situación Baile más lento, me gusta sus poses en slow Quiebre cintura, quiebre cintura Yo ya estoy preparado, tengo mi armadura Estoy dispuesto a subirme a ser ring Yo no le paro porque el ritmo me sigue a mí Manos arriba y todo eso para abajo Todas las baby y el booty para abajo Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todas las baby y el booty para abajo Ey, no lo pare, quiebre su cintura Sube, sube la temperatura Sensa, sensata No lo pare, quiebre su cintura Sensa, sensata Ey, no lo pare, rompa esa cintura Que andamos crecidos a todas alturas Flow pesado que tapa, haters que no apuran Tenemos sustancia pura que si consumen duran Menos que más de uno, todo en la cultura Todo esto está duro y yo buscándome el millón Estoy buscándome la paga Tirando letras que agujerean como acá Se sabe que caramba se les arma Si estas ratas se meten con algunas de nuestras gatas La talentosa se va pa' casa Si lo mueve como se debe Y si no mueve porque no ha visto esta grasa Sin diamante, ni kilo, brillo desde la nasa Y si tienen novio, preguntamos qué le pasa Todas las baby saben que si bajan están buscando que feroces a las claven Llamen si quieren pegarse Que tenemos eso que a ustedes no les sale Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todas las baby y el booty para abajo Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todos pa' abajo, mami, todos pa' abajo Todas las baby y el booty para abajo Ey, Fer No nos para que vea su cintura Haciendo música en la casa No nos para que vea su cintura Accentara, baby